Y ahorita para que nos presentes a la mesa que nos acompaña, nada más hay que darle contexto a nuestro público, no lo necesita el público de los datos duros, porque ya es un público memorioso y es un público que está muy interesado en los hechos políticos que están ocurriendo alrededor. Yo no había presenciado, he de confesar, una atención tan, tan, tan desmesurada por las cosas que están ocurriendo aún en el fin de semana. De semana, perdón. Sirir, vas allá, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaron, tuvieron que revocar la diputación plurinominal de un sujeto llamado Óscar Daniel Martínez Terrazas. Y este señor se quería hacer pasar por indígena para representar a una comunidad en Tepe, Coahuilco, Guerrero. Pero este señor, este señor es un avieso, este personaje tiene unas características que yo no me atrevería a llamar siniestras, sino las calificaría mucho más gruesamente, pero no me quiero meter en esos bretes, porque luego dicen Quique Legorreta que es uno muy tendencioso y no, no. Por eso están aquí nuestros analistas, ellos tienen una voz muy, muy neutral y me da muchísimo gusto recibir aquí a, en los datos duros, a Yasnaya Elena Aguilar, escritora, lingüista y traductora Mije Oayuc. Aunque ella dice que es lingüista, no solamente es eso, es eso y es más, pero además tiene una voz muy importante en las redes sociales, una voz que algunos han calificado incluso, incluso de, de, pues de beligerante. Yasnaya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, gracias por una presentación tan generosa. ¿Tú cómo ves este personaje? Yo lo veo desde dos posturas, creo que es una victoria doble. Por un lado, es una victoria de los trece pueblos indígenas allá en Morelos, que son representados, pues, por pueblos realmente originarios ahí. Nos habíamos estado comunicando durante el fin de semana con varias voces ahí de Morelos y nos dijeron que estaban exultantes, estaban muy felices porque no creyeron, fíjate nada más, no creyeron que el tribunal fuera a fallar porque ya tiene desafortunadamente una fea tradición de cometer ahí albasos y dar victorias a, pues, al, al, al PAN, al PRI y a toda esta, esta gente. Pero están muy felices, eso por un lado, y por el otro lado, pues, eso es una victoria, ¿no?, de, de, de la democracia participativa. ¿O tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura, Yasnaya? Sí, como, como bien dices, estamos muy ya, incluso, ¿no?, desgraciadamente acostumbrados a que no se haga justicia en este tipo de casos, ¿no?, que se mantenga como en el estado oscuro, que se mantenga en este tipo de abusos. A mí me parece un abuso increíble que se haya presentado suplantando a todas luces una pertenencia colectiva que no iba a representar de ninguna manera. Me parecía de un civismo brutal. Entonces, sí, claro, me parece de festejarse que, bueno, entre muchas, aunque sea en esta ocasión, se haya hecho lo que creo que es correcto. Bueno, hay, y también es evidencia que hay varios huecos en la manera en la que se está calificando la pertenencia a pueblos indígenas, sino que es un tema complejo, complicado, y que, bueno, la ley, a grandes rasgos, dice que basta la autodiscripción, ¿no?, digamos, teniendo como base el hecho de que las personas desprecian a los indígenas y que nadie se va a adquirir. Y cuando hay políticas de, digamos, políticas de inclusión de este tipo, entonces hay casos como este. Sin embargo, creo que debe haber un mínimo de honestidad y un mínimo de no instrumentar y no instrumentalizar el uso de los pueblos indígenas para un caso tan lamentable y poco ético como este. Me parece, sí, de celebrarse que esto haya sucedido. Es que, digamos, sería absurdo que no, ¿no?, pero en estas circunstancias, pues, ha pasado muchas veces. Gracias, gracias, Naya. Ya parece que está con nosotros Ramiro Padilla. ¿Ya? Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya lograste aquí conectarte. Ha sido toda una experiencia andar por la República, girando, y de repente, tú sabes las conexiones. Configuramos una computadora y sucede que a la computadora le falta un comando y ese tipo de cosas, pero ahí vamos aprendiendo cómo conectarnos de las maneras más disímiles. Pero aquí estamos ya. ¿Qué tal se oye el sonido? Ahí se oye, ahí se oye. A lo mejor lo podemos mejorar, pero, a ver, ojalá se pueda mejorar con el decurso de nuestra charla. Oye, Ramiro, pues, déjame bombardearte aquí con preguntas. Mira, este señor en particular, Martínez Terrazas, tuvo la cara larga de presentar una constancia que lo acreditaba, según él, como candidato indígena para que el PAN cumpliera con las acciones que supuestamente dictaba la autoridad electoral y hizo pasar solito cuando le preguntan en una pequeña rueda de prensa cuál era el nombre del lugar donde le había sido expedida esa supuesta acta, no supo responder. Pero más allá de esto, Ramiro, ¿tú cómo ves este tipo de actitudes de los PANistas? O sea, el sujeto no es de Guerrero, no es de Morelos, no representa a la comunidad indígena, no ha hecho actos a favor de la población de esas zonas, nos han dicho, y aún con todo, quería adjudicarse la diputación, pero además diputación plurinominal. Y si no le preguntan en esa conferencia, se la dan. ¿Cómo ves esta actitud de parte de los PANistas, Ramiro? Es que, mira, no creo que sea una actitud privativa de los PANistas. Sucedió en Baja California a una candidata diputada también. Le quitaron la candidatura a esta señora uno o dos días antes de la elección, precisamente porque no pudo corroborar que era indígena. Todo este tema de estos cuates que están buscando siempre la trampa para posicionarse, para vivir del erario, porque es básicamente vivir del erario. No sé de todos los 500 diputados que tenemos en la Cámara, no sé decir si tenemos en exceso hasta 150, 400. Hay que recordar el asunto de los plurinominales también. De hecho, yo escribí una vez un artículo que tiene que ver con Carmen Salinas, donde yo me preguntaba qué beneficio puede acarrear un plurinominal en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Todavía no sé, Ricardo, si te des cuenta que quizá muchos de los candidatos plurinominales hayan incidido de manera negativa en la manera en que se establecen las leyes en México. Yo me puedo pensar que de repente personas como Gamboa Patrón, como Beltrones, como todos ellos, como el mismo Ochoa Reza, como estas personas que han llegado por la vía plurinominal al Congreso de la Unión, pues le han hecho un daño irreparable al país porque llegan a ser como líderes de partido. También me pregunto del caso de estos cabrones y de la hipocresía, sobre todo la hipocresía de los panistas, pero creo que no se circunscribe a la hipocresía panista. Todos los partidos tienen que definir exactamente lo que significa, por ejemplo, y sería un planteamiento muy interesante, Ricardo. ¿Qué significa ser indígena? Indígena, porque en general de México, pues el 90% somos mestizos. Entonces, pues, ¿qué tanto de indígena tienes? Esta ridiculez, este planteamiento, esta idea tan estúpida que tiene, este cuate que tiene de indígena, lo que yo tengo de astronauta, pues como tú dices en una conferencia, si no he abierto la boca, pues al cuate se la dan. Pero es igual en todos lados, pues. Hay una manera que intenta el Congreso, que intenta el nuevo gobierno de establecer, digamos, una serie de cuotas para que todos estemos representados en el Congreso. Y todos estos cabrones políticos profesionales se quieren pasar estas especificaciones por el arco del triunfo. Hay que recordar también el asunto de la paridad de género, el asunto de representar a comunidades que no tienen representación en el Congreso. Y hacer esto, pues me parece una gigantesca hipocresía, mi querido Ricardo. Gracias, gracias, Ramiro. Déjame hacerte una pregunta, Yasnaya, por favor, porque hace un momento tú te preguntabas, y quiero que nos respondas, ya que tú misma te lo preguntabas, ¿por qué no se revisa a profundidad que los candidatos registrados de comunidades indígenas o incluso de grupos LGBT cumplan la cabalidad, pues con los estatutos que se supondría que deberían normar su participación? Hay unos marcos ahí normativos que yo no sé si no leen, yo no sé si leen y les vale gorro, o si el INE, porque aquí el INE los registró, se los permitió. Pero, ¿qué tendría que hacerse para que no se usurpen esos espacios que corresponden a las minorías, Yasnaya? Es una gran pregunta. Primero, hay un marco legal que es la autoascripción. Es decir, la ley sí dice que basta con denunciarse indígena para que se te considere tal. Pero, eso da pie a que pasen estas cosas. Entonces, el otro filtro que ha puesto el Instituto Nacional de Fran es que una comunidad indígena diga, yo reconozco, supongamos que yo quisiera entender, yo reconozco que Yasnaya es mi hija, que es de mi comunidad, que ella es indígena y entonces puede hacerlo. Lo que aquí sucedió es que consiguió, o falsificó, o consiguió una, no sabemos por qué condiciones, una constancia. Y entonces el Instituto Electoral con eso ya valida que esa persona es de poros. Eso tiene varios retos. Yo creo que no es nada fácil de, digamos, de ver cómo podemos hacer para que eso no suceda. Uno apelaría a la ética, ¿no?, de las personas, pero claramente, como en casos de panistas, no hay talento. El primer punto es que no todos los pueblos indígenas nos encontramos en comunidades. Por ejemplo, una parte de la población indígena es población urbana. Y se ve la tendencia que en 50 años la mayor parte de la población indígena va a ser población urbana. Entonces va a ser difícil que si yo nací, crecí en la ciudad, tal vez una comunidad indígena de la que fueron mis papás o mis abuelos vaya a reconocer mi pertenencia, no por mala onda, sino porque no me conocen, ¿no? No he estado allá. Entonces ese es el problema también del candado de pensar que basta con una carta, ¿no?, como en este caso sucedió. Y yo quisiera ir un poquito más allá. El punto es cómo deberíamos ser representados los pueblos indígenas en, digamos, en los diferentes poderes, ¿no?, que hay. Y ahí es donde se abre todo el debate de tener un estado plurinacional. En ese sentido, ya no tendría que pasar por un partido político. No es que le pidas al PAN, al PRI, al PRD, a Morena, que una cantidad de sus candidatos deben pertenecer a pueblos indígenas. Tendrías una representación directa que no pase por los partidos políticos, donde los propios pueblos podrían elegir y podrían ver sus mecanismos de representación que ya tenemos, porque sucede que incluso cuando son candidatos que son indígenas no representan muchas veces los intereses de los pueblos y las comunidades. Entonces creo que el punto está ahí. La participación de los pueblos indígenas debe pasar necesariamente por partidos políticos. y, bueno, hasta donde se está, de ahí trabajando una reforma que pueda dar otro tipo de representación para evitar este tipo de situaciones tan lamentables y vergonzosas, ¿no? Gracias. Gracias, Gisela. Sí. Quisiera agregar que históricamente el Estado mexicano ha usado la lengua. O sea, si tú hablas lengua indígena, ya eres indígena para el Estado. Pero tiene muchos problemas ese criterio también. Entonces la incorporación, digamos, en las legislaturas, pues tiene que ser colectiva, porque eso, ¿no? Muchas veces pasa que se representa al partido y no a la comunidad de la que provienes. Claro. Gracias, Yasnaya. De aquí, Ramiro, déjame, por favor, tomarme, porque esto que está argumentando Yasnaya me parece importantísimo en el sentido de que estos partidos políticos, y en particular este sobre el que estamos hablando, es el PAN. Porque más allá de que lo hayan registrado en el INE, de que lo hayan detectado en esta conferencia diciendo, no sé, no sé, no me acuerdo de la comunidad a la que represento, imagínate qué cosa tan difícil de calificar, pero que lo haya detectado el tribunal, o sea, me parece la última instancia, porque la primera instancia fue su partido político. Su partido político sabía perfectamente que ese procedimiento, si se descubría, iba a ser sancionado. Y ahora el tribunal dice que probablemente iniciará un procedimiento ordinario para sancionar a este sujeto, a Martínez Terrazas, porque sin tener el avar de la máxima autoridad de la comunidad, y no lo tuvo, estamos hablando de otra cosa, porque el personaje que a nosotros nos develaron que había sido el encargado de impugnar esta diputación en especial fue nada más ni nada menos que Saúl Roque Morales, representante del Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua y el aire, el representante de los trece pueblos, él fue el que impugnó a este panista que intentó pasar como indígena. Es decir, si lo impugna el representante máximo de los trece pueblos allá en Morelos y allá en Guerrero, entonces no es una constancia legítima. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que tiene que ver con la falsificación. Entonces, el PAN tiene mucho que ver, ¿no, querido Ramiro? O sea, el PAN le dio chance de que se registrara a sabiendas de que no era indígena, de que no era avalado por la comunidad y que no había hecho ningún tipo de, ya no digamos, no había beneficiado en nada, en nada, ni ha ayudado a las comunidades de Guerrero y de Morelos, sino que además ni lo conocían. ¿Qué onda con el PAN, Ramiro? Es como si Diego Fernández de Ceballos fuese candidato indígena por las propiedades que tienen Punta Diamante, ¿no? Básicamente sería la analogía o Santiago Cris representando a las comunidades náhuatl del Estado de México. O sea, el ridículo del PAN que está en la lona es monumental y va a seguir siendo monumental. No han entendido ellos que bajo esta nueva óptica, bajo la nueva manera en que se percibe cómo se hace la política en el país. El establecer este tipo de parámetros tan absurdos para seleccionar a este tipo de representantes que sirven para dos cosas, para nada y para nada. Pues representa básicamente el agotamiento de las opciones. Esto es en Acción Nacional que fue capturado por una camarilla de corruptos, digamos, desde... Porque vamos, si recordamos cómo funciona el PAN, hay que recordar que Vicente Fox impuso su candidatura a la presidencia. Hay que recordar que Felipe Calderón impuso su candidatura a la presidencia. Hay que recordar que Ricardo Anaya impuso su candidatura a la presidencia por encima de los principios del partido, por encima de los fundamentos. Esto es lo que trabajaron los panistas toda la vida, que decían ellos mismos que era una brega de eternidad. Pues ahora sucede que a todo el mundo se los pasa por el árbitro del triunfo. Este es uno de los claros ejemplos de que estos panistas basura, que secuestraron al partido, la élite corrupta que controla el PAN en este momento, la élite corrupta que entre ellos se pelean, que entre ellos se meten zancadillas, que entre ellos se dan puñaladas por la espalda. Pues ahora están viviendo esos tiempos donde se nota el agotamiento en general de la marca de partido del PAN. Acuérdate, Ricardo, que estuvieron a punto de perder el registro por falta de militantes. Y eso es una tendencia que se va a ir, digamos, se va a ir acentuando con el tiempo, porque conforme salgan más de estas pillerías en el transcurso del tiempo, lo había dicho yo en un artículo, de hecho yo me preguntaba qué se necesitaba para que desapareciera el PRI, que ha sido, junto con el PAN, han sido la piedra en el zapato para el desarrollo del país. Pues básicamente, si el tarado de Lorenzo Córdoba hiciera su trabajo, ante estas irregularidades, el PAN tendría que haber perdido su registro, el PRI tendría que haber perdido su registro. Lo que pasa es que como vivimos una suerte de régimen de excepción electoral, a ti por 5 mil pesos te pueden tumbar una candidatura, pero si te gastas 22 millones de pesos, te premian diciendo qué tipo tan inteligente para recaudar fondos. El ejemplo, claro, está de Samuel García en Nuevo León, el ejemplo está con el señor Morón en Michoacán, el ejemplo está con Félix Salado Macedoño en Guerrero. Obviamente sabemos que tenemos un instituto federal electoral totalmente partidista que se ha cometido un poder fáctico. Ahora, con respecto al agotamiento del PAN, pues lógicamente ya estamos ante las últimas instancias, o sea, hay que administrarle los santos óleos a este Partido de Acción Nacional que lo único que ha hecho es robar, poner al país en un estado de guerra, callar, volcarse para otro lado, bailar con prostitutas en eventos privados de los diputados, hacer todo lo que no se tiene que hacer. Y son tan mochos, son tan mochos que ahora salen persinándose y son los más antorrones del mundo, estos yunquistas y todos ellos que tienen a la Acción Nacional como su partido, que uno descubre que básicamente ellos están ya en franca etapa de extinción. Y a mí me da muchísimo gusto saber que con este tipo de incidentes es una piedra más en la tumba de estos panistas, mi querido Ricardo. Gracias, gracias Ramiro Padilla, Yasnaya, regreso contigo porque ustedes tienen unas reflexiones buenísimas y déjame preguntarte porque aquí la gente estamos cantando victoria, pero este señor termina mañana. Es decir, este sujeto dice no se quedó, quería la diputación, le entró, a ver si vota, porque la, se postuló para dos, dos diputaciones, es decir, si no era Chana, era Juana, entonces intentó el voto, no se lo dieron, intentó plurinominal, lo descubrieron, pero lo que la gente y los medios de comunicación corporativos poco han dicho o no han dicho es que este sujeto es diputado, es diputado actual de la 64ta legislatura. esa fotografía que vemos ahí no es de día de campo, este señor termina el día de mañana, pero eso no es todo. Este señor, además de ser diputado, forma parte de las comisiones de juventud y diversidad sexual, de diversidad sexual, además de la de radio y televisión y relaciones exteriores, perdón. Entonces, ¿por qué está siendo logrado en esas comisiones de radio y televisión? No tiene experiencia periodística, no tiene experiencia en medios de comunicación, no tiene experiencia en relaciones exteriores, no tiene experiencia tampoco en trabajo a favor de la comunidad LGBT. ¿Qué está pasando Yasnaya? Ahí, ¿por qué nos estamos dando cuenta ahorita y no hace tres años? Porque este personaje está ahí enquistado en la Cámara de Diputados desde el 29 de agosto de 2018 y hoy que los medios de comunicación independientes ponemos el dedo en la llaga es como se sabe, pero mientras tres años ya se voló la barda y la lana parece, ¿no? Yasnaya, ¿cómo lo ves? Sí, hay un problema ahí de ética fundamental, ¿no? Y también solapado por su partido, su equipo, ¿no? Quienes hayan permitido esto parece ser un asunto estructural, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que hay atrás, ¿no? ¿Cuál es la representatividad y quiénes pueden representarnos? Históricamente, bueno, el PAN ha tenido una basta con ver las opiniones de ese partido en la última etapa del siglo XX sobre el movimiento indígena. Claramente hay un uso, ¿no? Doloso de la categoría indígena para pretender representar algo, ni siquiera pudo decir el nombre del pueblo indígena que pertenece, ya no digamos la comunidad. Entonces, es lamentable, pero tiene que ver con también la arquitectura de la representación, que otra vez vuelvo a insistir, ¿cuál es la mejor manera de representar a pueblos indígenas? Que ahora tal vez representamos una minoría, pero que no siempre lo puede decir. Para 1820, justamente en los 200 años de la conmemoración que se va a hacer de la consumación en la independencia, el 70% de la población era indígena. Entonces, hay una serie de políticas para minorizar y justamente una de las cosas que se ha hecho es que siempre han hablado por los pueblos, ¿no? Han hablado por los pueblos, por las comunidades y en este caso pretendía representar con un nivel de sí mismo inusitado. Lamentablemente, eso ha sucedido a lo largo de la historia, solamente que ahora es que se están haciendo pues estas denuncias, estas demandas más visibles, pero ha sido estructural. Pero el hecho que sea estructural no debe dejar de indignar ni de sorprendernos en el nivel de sí mismo a que un partido que históricamente ha estado en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas como colectividades pretenda ahora presentar con estas cuotas que hay de representación. Y también creo que pone a discusión que tenemos que discutir muy seriamente si ese es el mecanismo, si basta con tener cuotas de porcentaje de cuántas personas deben de ser de pueblos indígenas o si podemos representar a los pueblos de otra manera que no sean cuotas en donde puedan suceder este tipo de cosas tan vergonzosas y lamentables. Gracias, Yaisnaya. Ramiro Padilla y cuando tenemos a un secretario presidente como Lorenzo Córdoba que tiene un historial que no ha podido borrar de declaraciones infortunadas como él ha dicho pero que han dejado ver su racismo precisamente en contra de las comunidades indígenas ¿qué hay que hacer? porque este sujeto se supone que es el árbitro de la democracia y se supone también en teoría que debería vigilar que este tipo de cosas no se lleven a cabo pero más aún que ni siquiera se intenten llevar a cabo o sea si llegan este tipo de personajes en el INE coordinado por él los tendrían que haber parado y no lo paran ¿qué hay que hacer con el INE? ¿qué hay que hacer con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y qué hay que hacer con los Tribunales Estatales querido Ramiro que todo se lo quieren llevar todo lo quieren desvalijar ¿qué hay que hacer con ellos? que se vayan que se vayan todos se tienen que ir que se vayan todos se tienen que ir Lorenzo Córdoba el doctor el Murayama todos ellos los consejeros del Tribunal Federal Electoral todos ellos se tienen que ir se acabó ahora ¿y cómo? ¿cómo querido Ramiro ¿cómo se les hace que se vayan y ya no los vamos a convencer? ¿cómo se les convence que se vayan? lo que estaba planteando lo que estaba planteando el presidente una reforma para eso tenemos los votos para eso votamos por estos señores de Morena para que se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer o sea básicamente ya pasamos estos tres años en la contemplación en el disfrute en decir somos mayoría las mayorías se ejercen esto es política lo dicen lo decían los periodistas el poder se ejerce no se comparte ya basta y a los señores de Morena yo se los digo directamente señores con el corazón en la mano ya déjense de chingaderas pónganse a legislar el INE se tiene que ir el tribunal también tienen las atribuciones para removerlos el presidente no o sea legislen en que se renueve el poder este judicial el tribunal electoral el IFE todos se tienen que ir se tienen que hacer por medio de la cámara de diputados pero si nosotros no lo presionamos si nosotros no lo presionamos entonces ¿quién? o sea estos cuates tienen que entender ya se acabó el turismo legislativo para los representantes de Morena y del PT y los que estén en coalición ya no van a ser turismo legislativo tienen que trabajar que para eso fueron electos así como este cuate el panista que era imagínate ser director de estar en la comisión de diversidad sexual o sea no mames o sea un descendiente torquemada en la comisión de diversidad sexual si por los panistas fueran a todos aquellos que tienen diversidad sexual los quemaban en el medio del zócalo ahora sucede que tienes un panista recalcitrante que casi va de sotana este al congreso en la que presidiendo o miembro de una comisión de diversidad sexual de diversidad este sí diversidad sexual entonces es una cosa horrible ahora en el otro aspecto en el que tú planteas mi querido este Ricardo hay una ya hay una ya hay una necesidad urgente de que nosotros los ciudadanos le digamos a los señores de Morena señores de Morena no sean floreros ya basta este tipo de marrullerías este desde el IFE este tipo de marrullerías desde los organismos autónomos este tipo de marrullerías las pueden seguir haciendo ellos que los hagan pero aquí hay un elemento muy importante que están olvidando nosotros ganamos nosotros ejercemos el poder tenemos que encontrar los mecanismos para correrlos y puede ser rápido si ustedes quieren ¿por qué? porque para eso se construyen mayorías para que se hagan la derecha es chantajista en este país la derecha se va a tirar al suelo va a esgrimir que es falta de democracia miren que no respeta las instituciones que chinguen a su madre sus instituciones señores de la derecha las vamos a renovar porque lo que ustedes construyeron fue un elefante raumático en todas las instituciones entonces nosotros tenemos que obligarlos primeramente a los legisladores modernistas a que hagan su chamba y segundo que usted se vaya al basurero de la historia donde pertenecen mi querido Ricardo gracias gracias Ramiro Yasnaya coincides con la efervescente postura de Ramiro Padilla que se vayan y que como se vayan porque no hay forma de convencerlos pero hay algún tipo de método tú vislumbrarías propondrías algo para ayudar a que le sea más nítido la pues el escenario a Lorenzo Córdoba y a este tribunal tribunal electoral del poder judicial de la federación que parece no tener interés en atender las demandas de pues de los de las mayorías porque aquí ya se trata no de un pueblo como tú ya lo estás lo has estado visualizando de un pueblo homogéneo es un pueblo absolutamente heterogéneo heteróclito y con muchísimas voces que no han sido atendidas ¿cómo piensas que se podría hacer para que se vayan de la mejor manera o para que se reforme o qué hacer? ¿cuál es la ruta Yasnaya? creo que mi micrófono se desactiva ahí te he escuchado tuvimos una muy lamentable incidente con Lorenzo Córdoba también con respecto a discriminación a pueblos indígenas ¿verdad? pero yo creo que se puede o sea habrá que hacer como decía Ramiro las reformas y los mecanismos que usa el Estado para hacer ese cambio sin embargo yo he visto y que no basta con cambiar a la gente si no se cambia la estructura de racista que hay atrás y lamentablemente ese tipo de espacios ha sido ocupado por gente de las élites que tienen una visión que si no abiertamente racista cuando se filtran audios con Lorenzo Córdoba nos damos cuenta que efectivamente ahí está entonces podrían llegar otras personas pero lamentablemente este racismo estructural que está haciendo que esto sea posible es transversal a todos los partidos políticos entonces creo que sí es muy importante que en este tipo de organismos que no es de partidos políticos del Instituto Nacional Electoral haya un cambio fuerte y una sensibilización fuerte pero que atraviese a toda la clase política a todos los actores políticos porque lamentablemente no solo le ven un parque entonces a veces no es suficiente cambiar de individuos si lo cambias y trabajas en un cambio y estructural y asnaya tú planteas que hay que cambiar no solamente a los personajes sí coincido plenamente y conmigo creo que mucha gente pero cuando tú dices vamos a renovar el Tribunal Electoral vamos a renovar el INE vamos a renovarlos a los dos que se vayan hay la forma pero cuando tú volteas hacia el Conapred te encuentras a los amigos de Lorenzo Córdoba te encuentras a los amigos de Ciro Murayama y si allá se levanta algún tipo de denuncia por actos de racismo la atajan sus cuates entonces estamos hablando de que esa corrupción no solamente está en esos dos organismos sino que se ha sido desbordada y la está infestando todo o siempre estuvo infestada o qué está pasando porque el Conapred se cruzó de brazos en su momento y continúa cruzado de brazos cuando tú les dices han estado sucediendo estos actos de racismo aquí están las denuncias aquí están las pruebas y no pasa absolutamente nada y quizá tenga que ver con eso que están ahí enquistados los cuates de estos fulanos entonces también hay que meterse al 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 Conapred y a estos organismos claro por supuesto hay que ver primero que Conapred es una comisión que no puede hacer recomendaciones pero no es vinculante uno por un lado por otro hay que recordar que tiene más de un año si no me equivoco que Conapred no tiene titular entonces el presidente dijo que iba a ser una mujer indígena pero hasta la fecha por más que se le presentaban opciones no ha nombrado a nadie entonces también hay que ver eso por otro lado sectorizar o sea tú puedes lavarte la cara y decir tengo una comisión como Conapred que hará y tendrá sus facultades pero si no es una política transversal a todas las instituciones pues no no puede tener mucho efecto que Conapred diga ah que Lorenzo eso fue racista y va a decir pues sí pero no tiene mayor consecuencia legal ni mayor consecuencia en cuanto a las posiciones que ocupa entonces también que está sucediendo en Conapred que es más de un año y no se ha nombrado a la mujer indígena que el presidente había dicho gracias entonces lo de instrumentar a las mujeres indígenas es decir las vamos a nombrar que luego no nombran creo que eso también hay que decir gracias y qué bueno que hiciste este planteamiento porque ahorita que vaya con Ramiro Atondo voy a regresar contigo porque a veces no le hacen caso al presidente algunos secretarios de Estado y por más que se ofrecen perfiles como tú lo hiciste de voces indígenas de voces de pueblos originarios de hombres y mujeres que podrían representarnos dignamente en el extranjero como pidió no le toman la palabra pero ahorita regreso contigo Ramiro Padilla que tiene que hacer este gobierno o estas secretarías porque todavía vemos ahí inoculados como dices tú y como dice Yasnaya pues este tipo de personajes que golpean desde el interior se supone que están trabajando en favor de la transformación y cuando menos vemos como borrachos intemperantes ya nos dieron un descontón qué pasa con estos personajes que también están ahí siendo no sé afiliados propuestos en las diferentes secretarías en las altas direcciones y de pronto se revelan no digamos antilópez obradoristas sino pues antitransformadores de esta de este proyecto qué está pasando ahí Ramiro qué hay que hacer yo quiero recordarles que lo digo todo el tiempo creo que lo digo una vez al día cambiamos de régimen político pero no cambiamos de clase política es por eso que vemos magros resultados en la transformación del país es claro que hay una clase política oportunista que como las rémoras que acompañan los futuros se montaron la cuarta transformación lo hemos visto en todos lados la pésima elección de candidatos en algunos estados en algunos municipios aquel cacique priista que se transformó por el agua purificadora de la 4P y ahora es morenista pero solo tiene que atender a sus intereses en todos lados en las alcaldías en la ciudad de México hay muchas rémoras del PRD del PRI del PAN que controlan esos espacios sus espacios de poder por supuesto las instituciones autónomas están colonizadas por estos que pretenden quedarse con esas facultades porque son las maneras en las que la burocracia se ejerce en México sobre todo porque hay esta idea básicamente creo que era César Garistulieta o Garistulieta el que sea que vivir fuera el presupuesto era vivir en el error que después retomaría a Luis Echeverría entonces estos aparatos burocráticos que han trabajado tanto tiempo en México pues obviamente tienen que reproducir estos esquemas de comportamiento por ejemplo para la CONAPRED yo recomendaría a un Santiago Nieto indígena un cuate que llegara con la espada desenvainada y empezara a echar mandobles a diestra y siniestra si no no se lo han permitido porque a muchas a muchas instituciones les conviene continuar a céfalas está bien pero como tú dices todavía tenemos ese código virreinal ese código de los virreyes de obsérvese pero no se cumpla y esta estrategia de observar las leyes y decirle sí señor presidente con todo gusto se observa lo que usted dijo aceptamos observación pero ya se volvió al presidente que tiene muchas cosas que hacer y estos cuates no ejercitan ninguna acción es básicamente algo de lo que tenemos que poner mucha atención ya basta de esta inoperancia de tantas personas ya basta de la inoperancia del coordinador del senado del coordinador de la cámara de diputados ya basta de la inoperancia señores hay que trabajar si no denos oportunidad nosotros Ricardo a ti a mí a César Gutiérrez denos oportunidad de conectar las bancadas para que sepan de cómo van a tardar pesos los chinadazos porque al final de repente lo que se necesita es una transformación radical y si nosotros como el mal el mal enquistado y ahora este celebratorio Santiago Cris de la cámara de diputados cuando fue secretario de gobernación por ejemplo que Fox si venía con la idea de pegarle al PRI pero Santiago Cris dijo vamos a negociarlo vas a negociar con una bola de viejos mañosos la derecha el PRI y el PAN son una bola de mañosos entonces no se puede negociar con ellos se les tiene que imponer porque para eso ganamos entonces estos cuates de la CONAPRE tienen que entenderlo tienen que ejercer su función como tú dices ah es mi cuate ah no pues no no procede así están los juzgados en todo México es mi cuate no procede los ministerios públicos es mi cuate no procede reforma energética no pues las grandes corporaciones como van a perder esos 57 mil millones de pesos que les pagamos en subsidios no procede en perjuicio de todos nosotros los mexicanos entonces ya es hora pues ya es hora de que señores pónganse las cuidas o los vamos a expulsar a todos van a ver nosotros no o sea no nos andamos con fregaderas mi querido Ricardo gracias Ramiro pues ahí está Ramiro Padilla presentando cartas credenciales y diciendo bueno si no chambean den chance que aquí aquí hay trabajo y que se puede y se debe realizar Yasnaya hablando de cuatachismos de amigos y de favoritismo y de esto que te planteé va a ser un momento de pues digamos órdenes superiores subrepticias que no se acatan yo no puedo yo no puedo ni quiero perder la oportunidad ya que te tenemos aquí en los datos duros de preguntarte qué onda con Brenda Lozano porque tú estuviste presentando una buena cantidad enorme cantidad de perfiles de perfiles que mucha gente no conocíamos y que pues no parecen haber llegado a los oídos de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque yo incluso comencé a seguirte a partir de ahí porque vi todos todos los perfiles que estuviste dando a conocer en tu cuenta de Twitter y que pues el presidente prácticamente nosotros habíamos entendido a menos que hayamos entendido mal que iba a proponer a un o que ya le había propuesto que ya le había sugerido al canciller que fuera una representante mujer la que fuera agregada cultural en España y no pasa nada ¿qué pasa ahí Yarnaya? ¿cómo ves todo este 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 asunto que está todavía con muchas telarañas? ¿qué pasa ahí porque lamentablemente no conozco el funcionamiento del Servicio Exterior Mexicano me parece que de lo que se puede ver de fuera es que hay un es bastante intrincado y lo que está pasando es bastante complejo por un lado yo lamenté mucho el hecho de toda la violencia hacia Brenda una violencia misógina que llega a unos niveles que creo que no debe llegar y por otro lado la reacción que tuvieron ante lo que dijo el presidente mucha gente de decir que no había mujeres indígenas que fueran intelectuales entonces mis tweets más que no creo que más que proponerlas para este puesto era contrarrestar toda esa violencia racista que está diciendo que no hay mujeres intelectuales indígenas también fue muy interesante ver que el presidente tiene ahí una mencionada una mujer mexica pues evidencia también ahí un desconocimiento de que eso no es posible habló de una mujer indígena del ismo pero después agregó mexica y es algo que también nos hace preguntar sobre su conocimiento de los pueblos indígenas en cuanto a los nombres y creo que en ese sentido hay una visión otra vez racista que está atravesando en la que dice que las mujeres indígenas no pueden no hay intelectuales pero también el peligro de confrontar entre mujeres por una regaduría de ese tipo habría que preguntarse por qué históricamente estos espacios han sido adoptados por cierta clase social que es la que ha tenido acceso a educación superior a lo que llaman en occidente de cultura un tipo de cultura de cierto canon que es un canon masculino es un canon de la tradición occidental blanca criolla y que hay manifestaciones culturales en un país que es muchísimo más diverso y que toda esta violencia racista tanto contra breta como contra las mujeres indígenas diciendo que no hay no hay intelectuales indígenas y también creo que en ese sentido es muy importante ver si no va a suceder lo mismo con la pres que lleva más de un año que se anunció incluso el presidente recibió tres mujeres indígenas para nombrarlas como al frente con la pred y no ha pasado y pues quién sabe si vaya a pasar eso no entiendo cómo funciona pero creo que tenemos que condenar enérgicamente ambas cosas esta violencia sacada contra breta no son no es la violencia misógina no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia también con la violencia misógina que estaba diciendo que no hay mujeres capaces ni preparadas por ser indígenas claro que sí Yasnaya muchas gracias ahorita regresamos por favor con tus conclusiones sobre este este par de de temas pero Ramiro yo también te quiero preguntar sobre esto porque a partir sobre el asunto de Brenda Lozano en donde yo coincido con ambas partes en este planteamiento que está expresando Yasnaya si hubo si hubo un un expresiones muchísimas expresiones de misoginia sobre todo por estas pues estos ataques llevados a cabo por ardillas por robots por plantas por gente que no da la cara en Twitter pero por otro lado también hubo cuestionamientos muy muy claros muy puntuales sobre su designación más allá de todo esto al hacer una revisión pues en las diferentes embajadas y agregadurías culturales de México nos damos cuenta de esto terrible que está diciendo Yasnaya no solamente no ha nombrado alguien en Conapred sino no ha nombrado hay muchos puestos vacantes ahí en en las diferentes en agregadurías culturales en las diferentes embajadas y ahí tú puedes ver entras al repositorio y dice pendiente 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 o sea no han sido nombrados qué está pasando por qué no se ponen a nombrar a la gente por qué dejan esos huecos y y qué sucede por qué a tres años de que ya está en funciones la Secretaría de Relaciones Exteriores y todas las secretarías por qué hay puestos vacantes y no se cubren pues porque no nos han hablado mi querido Ricardo con todo gusto nos representamos en el mundo pues cuestión cuestión de que pues que nos eche una llamada y ahí vemos no este hay que recordar también mi querido Ricardo que hay había casas de México representaciones de México en casi todos los países que era eso era hacer turismo cultural básicamente era irte a a pasear con dinero heredario y pasarte de maravilla hay mucha gente que pues a eso se dedicó mucho tiempo que eran parte de la mafia cultural que eran los premios por pertenecer a estas cofradías que sufructuaban el poder cultural en el país ahora tiene mucha razón Yasnaya uno tiene que es el mismo es el mismo tema que tú y yo hemos hablado Ricardo el tema de la falta de argumentos este asunto de la misoginia a la hora de criticar a la muchacha que fue que fue nombrada y que sabemos pues no dejó satisfecho a nadie me parece que tiene que ver más por el tema de los argumentos más allá del tema del sexo de la persona y a mí me parece del estable que lo hagan o que lo ejerciten la violencia misógina está presente y sabemos que tiene que ver mucho con esta frágil masculinidad que tiene el mexicano en general que tiende a ver a la mujer como un objeto porque él mismo se considera una persona que está más allá del bien y del mal eso sería material para elaborar de una manera más profunda esta manera en que se ha construido esta frágil masculinidad del mexicano pero por otro lado y viendo ya haciendo objetivos con respecto a lo que sucede en las sagradurías culturales pues lógicamente pues hay alguien que no está haciendo su trabajo mi querido Ricardo porque pues tiene que haber un coordinador y si este señor Márquez que era el que se encargaba de los nombramientos no estaba haciendo los nombramientos pues que nombren a alguien para que llenen sus huecos faltaba más faltaba menos hay mucha chamba que hacer para promover al país desde la perspectiva de la 4T no desde la perspectiva de la cultura cultural entonces obviamente si los funcionarios no están chambeando pues órale también los zapatitas para cuando son nombres de personas que tengan que trabajar que digan a ver cómo voy a solucionar aquí sobran sobran escritores poetas directores de ballet como decía Horacio Franco sobran personas que en la función cultural pueden representar a México de manera digna sin la carga de tener que ser una digamos una monarquía cultural editaria decía Omar Delgado que en México la intelectualidad no es no es una clase sino una casta porque se reparten los trabajos firmantes entre secretarias hijos nietos amigos choferes el epíteto de intelectual mexicano entonces obviamente ya tenemos que evolucionar hacia un sistema en el que empiecen a aceitarse los engranajes para que las cosas tienen que funcionen como tienen que funcionar sobre todo en el caso de los agregados culturales hay muchísimos escritores bailarines coreógrafos cineastas que no pertenecen al mainstream de la cultura mexicana que pueden representar dignamente a México ahora es cuestión de preguntar y empezar a exigir al canciller porque están esos huecos mi querido Ricardo gracias gracias Ramiro Padilla rápidamente si ustedes pueden darme sus conclusiones un minuto dos minutos y les agradezco profundamente que hayan participado aquí en los datos duros pero por favor sus conclusiones y las naya muchísimas gracias por la invitación para mí es muy interesante escuchar también esas otras muchas de las cuales conozco bueno gracias y bueno decir que hay una tarea pendiente en determinar cuáles son los mecanismos de representación y para qué de los pueblos indígenas dos es el estado el que debe determinar quién es indígena o no o hay otras maneras de determinarlo y además poner en cuestionamiento qué estamos entendiendo por indígenas o sea no confundir pueblos indígenas con comunidades indígenas y pueblos indígenas con población rural creo que ahí necesitamos un acercamiento mucho más complejo para por ejemplo no repetir que una mujer mexica cosas así que después de 500 años que hemos estado conviviendo con la población no indígena haya tanto desconocimiento sobre los pueblos sobre la diversidad de este país es escandaloso por decir y propicio para tanto racismo estructural gracias gracias a ti y ya que lo dices pues ven por favor pronto aquí a los datos duros para que nos ayudes a comprender ese vasto mosaico multicultural del que estás hablando que se sepa perfectamente la diferencia entre mexicas entre seris entre mayas entre todos estos pueblos y que no metamos en el mismo exacto como hizo Mel Gibson a mayas y mexicas más llamados aztecas entonces por favor ven pronto ven muy pronto aquí a los datos duros para que nos expliques a detalle sobre eso muchas gracias Ramiro Padilla rápidamente tus conclusiones es simple y lo digo de nuevo el poder se ejerce no se comparte no podemos estos tres años que vienen son cruciales para el futuro del país no podemos permitir seguir secuestrados por los intereses y los egos de unos cuantos tontos que no han entendido cuál es su papel en la transformación de México ya basta estamos hartos hay mucha gente hay una efervescencia entre la gente que nos sigue en redes sociales que nos dice por qué tenemos esta clase de representantes en el país entendemos que en los partidos minoritarios los partidos los derrotados históricamente haya ya una suerte de desesperación y que sus elementos conductuales esto es la manera en que ellos perciben el poder sea que esté sin cambio pero nosotros desde la 4T tenemos que hacer los cambios y no tenemos que pedir permiso ni negociar no tenemos que negociar ni madre con ninguno de sus partidos tenemos que ejercer el poder porque nos quedan tres años López Obrador se va en tres años y debemos dejar de tener esta concepción paternalista del poder Andrés Manuel López Obrador es un excelente presidente quizá el mejor en cien años pero también es humano y necesita ayuda y como necesita ayuda pues estableciendo una agenda donde nosotros cambiemos el discurso ya basta de ceder a los chantajes de la derecha a sus mentiras esto se tiene que resolver por la buena o por la mala entonces lo que vamos a hacer mi querido Ricardo esa es mi reflexión para cerrar vamos con todo vamos a a torcerle la mano a los legisladores corruptos que no entiendan se van a torcer o se van al basurero de la historia así funciona las grandes transformaciones están nutridas de ejercicios que en algún momento pueden parecer radicales pero no trabajar a favor del pueblo mexicano no es radical es simplemente un asunto de justicia histórica mi querido Ricardo gracias gracias Ramiro Padilla y Aznaya un placer que estuvieran aquí con nosotros en los datos duros y seguimos por favor al habla y comunicándonos porque sus análisis y sus voces son muy importantes para todos mexicanos y mexicanas en este mosaico multicultural que conforma esta nación y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete